Bienvenidos a Magic Dreams Un espectáculo que te transportará a un mundo mágico ¿Preparados? ¡Sí! ¿Os ha gustado Magic Dreams? ¡Nos ha encantado! Muy bien, nos ha encantado, bueno, sobre todo a ella Que no ha parado de bailar La verdad que nos ha encantado a los cuatro Muy bonito, nos ha gustado mucho Y nos ha encantado ¡Nos ha encantado! ¡Sí, nos ha encantado! Muchísimo ¿Cuál es tu personaje favorito? El... ¡Jasmin! El Sayola A mí, Jasmine ¡Ay, los chicos estos que han hecho lo de las bandas estas! ¡Sí! ¡Sí, muy bien, muy bonito! ¡Campanilla! ¿Recomendaríais Magic Dreams musical para que venga todo el mundo? ¡Soy que sí, por supuesto! ¡Al cien por cien! ¡Os ha gustado! Y doy muy entretenido, o sea, muy bien ¡Sí, mucho! ¡A este del pueblo! Venid a ver Magic Dreams que os va a encantar ¡Está genial! Pues sí, está bien lindo Entretenidísimo Los bailarines excelentes Y es una buena opción para los niños y para los adultos Pues recomiendo que vengáis a ver La Función Porque es muy entretenida para adultos y niños Y lo vais a pasar, depende de las bandas que tengáis Da igual, podéis venir a verlo porque lo vais a pasar chupito ¡No os podéis perder este espectáculo tan increíble! ¡Os esperamos a todos en Magic Dreams! ¡Oy Birds! Y una buena opción para dominar ¡ExcelES! ¡Cdemwhich si es tan increíble! ¡Mu这里, por supuesto! M bestimmte el más ¡Mu 김� freedom!